¿Qué tal amigos de Centro Occidente? Sean bienvenidos a tu programa Diálogo Abierto, una ventana de información una ventana de opinión y ustedes los protagonistas. En el día de hoy ustedes están disfrutando de la nueva imagen de lo que será este parlamentarias 2015 un trabajo hecho por destacado amigos, colegas que hacen vida acá en la casa de Somos Televisión gracias a ellos es posible que ustedes puedan ver toda esta nueva imagen y este nuevo diseño, siempre pensando en ustedes. En el día de hoy amigos vamos a estar interactuando completamente en vivo por radio también y también por televisión, Somos 93.5 FM La Romántica de Barquecimiento allí va a escuchar al candidato por el voto lista a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, usted puede interactuar con él a través del 0412 0412-851-2045 también nos ven por Somos Televisión usted decide amigos, cómo informarse así que sin más preámbulos vamos a darle bienvenida al candidato acá está con nosotros y vamos a discutir diversos temas y ustedes amigos es muy importante su participación así que al 0412-851-2045 bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en diálogo abierto una ventana de información y de opinión bienvenido gracias por la invitación bien vamos a comenzar, cómo ha estado la calle cómo ha estado ese recorrido en diversas comunidades y qué es lo primero que le dicen pero mucho entusiasmo la calle realmente está motivada hay una esperanza latente entre los venezolanos entre los larenses por un cambio la gente se cansó de lo malo y está buscando lo bueno y lo bueno está en esa propuesta que ha realizado la mesa de la unidad democrática en alianza perfecta en todo el país abajo y a la izquierda en la tarjeta de la manita allí está esa propuesta que hemos estado ofreciendo a los larenses en cada uno de los recorridos por todo el estado hemos visitado todos los municipios de nuestra geografía y la verdad es que hemos encontrado una receptividad un entusiasmo que motiva a continuar esta lucha todos los días ¿qué le dicen en las colas? me imagino que ustedes también se han acercado en algunas colas que realizan algunos ciudadanos ¿qué es lo primero que le dicen? es que la cola es el reflejo de una política pública fallida es el reflejo del fracaso de una gerencia ineficiente para ofrecer mejor calidad de vida a los venezolanos y a la gente pues por supuesto que al establecer comparaciones con gestiones anteriores y la gestión presente encuentra allí una distancia abismal entre lo que era la calidad de vida de los venezolanos en los 40 años de la alternancia en el poder y lo que ha sido la calidad de vida del país en los últimos 17 años en Venezuela un mensaje de permanente instigación al odio un mensaje de confrontación un mensaje que nos dividió y ha hecho de este país una disociación que empezó por la política e incluso ha llegado hasta el seno de muchas familias y todo eso hay que cambiarlo todo eso hay que borrarlo y hay que empezar por uno de los poderes más importantes del estado venezolano el poder legislativo a siete días de las elecciones tan importantes para Venezuela y también para los larenses que le diría a los electores que todavía no saben por quien votar o simplemente dicen no voy a participar que le diría a usted como candidato voto lista a los electores no solamente del estado lara sino de toda Venezuela el país requiere de manera inmediata un cambio el país requiere de una motivación distinta para trabajar y para luchar el país se cansó de lo malo a los venezolanos y a todas las sociedades del mundo les gusta lo bueno no les gustan las colas no les gusta la ausencia y la escasez de medicinas en las distintas dependencias no les gusta la inseguridad con la que estamos viviendo las 24 horas del día no les gusta la mala economía que sufren los venezolanos con alta inflación alto costo de la vida pérdida del poder adquisitivo una Venezuela y un estado lara secuestrado por el AMPA que no permite que no no existe la posibilidad que nuestra familia nuestros hijos nuestras hijas nuestros padres nuestras madres puedan disfrutar de la tranquilidad de una avenida de una calle de un parque de conversar con el vecino puertas abiertas porque el AMPA acecha y el AMPA no cesa las 24 horas del día y en este gobierno se ha caracterizado por una particularidad la vida no tiene precio ustedes han realizado varios recorridos en diversas comunidades para enseñarle al elector a votar en la preferencia de la mesa de la unidad democrática para nadie es un secreto que existe minunidad que muchas personas manifiestan que bueno hace como una interferencia de lo que es la mesa de la unidad democrática le pregunto las personas ya saben cómo votar a las que ustedes han ido a visitar no solamente saben cómo votar sino que están perfectamente conscientes de la trampa de esa oferta engañosa a través de la cual se pretende inducir el voto aun cuando ellos manifiestan que son una oposición de verdad la única tarjeta de la oposición venezolana la única tarjeta de la sociedad democrática venezolana es la tarjeta de la mesa de la unidad democrática la tarjeta de la manita abajo y a la izquierda en el piso esa no tiene ninguna discusión es la única tarjeta de la oposición las demás tarjetas forman parte del fracaso forman parte de la ineficiencia las demás tarjetas representan las colas las demás tarjetas representan la escasez y los anaqueles las demás tarjetas representan el fracaso en la economía y en fracaso en políticas de seguridad ciudadana es decir que también la tarjeta del MAS se dio fracaso hay organizaciones políticas que yo respeto muchísimo pero que ayer estaban con una mano adelante y otra atrás y hoy se presentan con una bonanza propagandística que nadie nadie puede justificar que nadie sabe de donde salen los recursos que yo sepa no se ganaron un quino que yo sepa no han ganado ninguna lotería no han sido objeto de una herencia no descubrieron un tesoro para poder invertirlo en política si ayer estaban en una situación bastante calamitosa y hoy aparecen con una bonanza exacerbada gastando recursos pendones medios impresos medios televisivos medios radioelécticos pues eso tiene que salir de alguna parte y nadie sabe de donde salen todo mundo presume que sale de las arcas del gobierno entonces si sale de las arcas del gobierno ¿a quién están favoreciendo la oposición o al gobierno? Hacemos nuestra primera pausa en el día de hoy estamos conversando con el candidato voto lista a la asamblea nacional Edgar Zambrano usted puede participar amigos al 0412 851 2045 recuerden Somos 93.5 FM pero también nos ven por Somos Televisión usted decide amigos cómo informarse participen es importante para nuestro programa ya regresamos a la asamblea nacional 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 a la asamblea nacional